¿Cuántos años llevando adelante esta actividad a cargo del Centro de Alfabetización y Educación Básica de Adultos? Este es mi año número 15, empecé siendo reemplazante, luego interina y desde hace 12 años ya soy titular. No son pocos, ¿eh? 15. Y prácticamente la mitad de mi carrera docente, ahora el próximo 15 cumplo 31 años, así que bueno, casi casi la mitad, la estoy transitando también con esta doble tarea, el desempeño que arranqué en un nivel primario allá por 1993 y desde 2009 estoy en Educación de Adultos. Ivana, ¿hay una preinscripción, digamos, hubo una preinscripción para aquellas personas mayores de 14 años que por una u otra circunstancia no culminaron la escolaridad primaria y van a asistir a las clases desde hoy? Sí, siempre el boca a boca surge en diciembre con la finalización de clases, después nuevamente ya tuve inscripto, una inscripta en enero que se contactó conmigo y el viernes último también, ya en las últimas horas del viernes, me pasó algo histórico, una alumna con 78 jóvenes años recién cumplidos que cursó su primaria, no recuerdo si hasta cuarto o quinto grado, es una pelegrinense, por supuesto, y así que bueno, me preguntó si podía comenzar, la verdad que fue muy emocionante para mí. Seguro. Ivana, de cualquier manera hay, digo de los años anteriores, hay una matrícula existente que continúa y que va a completar los estudios, ¿no? Así es. Al día de hoy estamos teniendo 10 inscriptos que siempre oscila entre 10 y 15 y esto se va renovando a lo largo de todo el año. Cada uno puede comenzar y terminar en el momento del año en que así lo determinan, sus contenidos o sus trabajos. Hay algunos de mis alumnos que por temas de siembras, de cosechas, hay algunos periodos del año o empiezan más tarde o se ausentan durante 15 o 20 días, algunos por algunas semanas. Esto es totalmente accesible, de acuerdo, sabemos que Lerini es un pueblo de gente de trabajo, tenemos esa suerte y bueno, se les respetan todos los tiempos en el alumno en todo sentido. El horario de inicio es a las 17.45, o sea a las 6 menos cuarto de la tarde aquí en el local de la escuela fiscal. Si un alumno, por esas razones laborales, puede ingresar recién a las 18.30, ingresa a esa hora. O si tiene hijos más pequeños y debe irse a las 20, se irá a las 20. Esto es muy accesible, muy flexible. No hay excusas, como digo yo, para decir no, no puedo. O un alumno que me dice yo voy a poder ir media hora o me retiro para ir a mi iglesia por determinadas razones tal día, bueno, tal día se va a retirar para ir a su iglesia, ya sea evangélica, ya sea católica, ya sea testigo, eso va totalmente accesible. Lo único que hay que tener es voluntad, muchísimas ganas para terminar la escolaridad primaria, aprovechar, Sastre, San Jorge, Carlos Peregrini, El Trébol, son las únicas localidades que tienen educación de adultos. Somos unos privilegiados. Todo es con EMPA también, o sea que después pueden continuar, si así lo deseen y así lo quieren, los estudios secundarios, estas posibilidades que estamos teniendo en el Departamento de San Martín no se dan en todas las comunidades. Exacto. Ivana, cuando planteas esto de que es muy flexible el horario, la concurrencia de gente que se ausenta por 15 días o algunos otros que comienzan más tarde, ¿es flexible el programa del Ministerio o es flexible, digamos, en este caso, tu persona que lo más importante para vos es que el alumno pueda ingresar y que pueda cursar? Totalmente flexible, porque hay un programa por cumplir, pero la premisa es respetar los tiempos de aprendizaje del alumno. Por eso es una tarea bastante ardua, porque es personalizado. A lo mejor no es como en la escuela primaria, aquellos que cursaron y piensan que esto es igual, que todos van a hacer al mismo tiempo todo. Que un alumno ya llegue media hora más tarde, eso indica que no se va, como quien dice, a enganchar con la clase en el momento que está, sino que todo el ritual previo, que colocar la fecha o si le quedó una actividad pendiente, termina la actividad pendiente, a lo mejor algunos están haciendo lengua y hay algún alumno que está teniendo muchas dificultades en operatoria, entonces estará resolviendo situaciones problemáticas donde pueda aplicar ese tipo de operatoria. Otros que están en el proceso de alfabetización, trabajarán mucho más tiempo con el tema de las letras y las palabras a aprender. Lo que sí en las ciencias, tanto sociales como naturales, ahí sí ya es mucho más común. Por ejemplo, si la temática es el otoño, bueno, en algunos el contenido será siempre partiendo de la observación de la naturaleza, pero en algunos el contenido es mucho más secuenciado también. Algunos serán contenidos básicos mínimos y en el otro estaremos hablando también de todas las estaciones del año, la rotación de la tierra, de la traslación y demás, cómo se producen las estaciones. Claro, claro. Por ejemplo. Lo planteás como una tarea ardua para el docente porque es personalizado, porque hay un programa de contenidos que el alumno, al margen de cuántos años le falte o hasta qué grado haya cursado en su momento, hay un programa de contenidos que debe cumplirse como para que al cabo de uno, dos, tres años, ese alumno pueda tener, digamos, el título de haberse recibido de la primaria. Exactamente, y es muy, muy accesible y vinculado a las actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, cálculos en cuotas, qué vuelto voy a recibir si pago tal cifra en un comercio, trabajo mucho con folletos también de locales de electrodomésticos, de publicidades, por eso vivo conectada y todos los días me preparo mi propio trabajo. Voy viendo en determinados comercios qué publicidades, qué ofertas hay, por ejemplo, tal comercio. Paso a veces, saco fotos de los carteles que tienen, por ejemplo, en la pizarra de la carnicería y después en la pizarra de otra carnicería y le digo, este es el precio de hoy, o sea que tampoco me está favoreciendo la inflación como para que la actividad prevista para hoy me sirva para la semana que viene. Me causa gracia, pero es una realidad, es tan vinculado a la realidad lo que se aprende, o muchas veces tengo carpetas con actividades de otros años y miro, les digo, miren, el año pasado para esta época un champú y un acondicionador costaba esto, yo había dado este problema. Hoy, ¿en cuánto se incrementó? ¿Cuánto dinero estoy necesitando hoy para comprar el mismo producto? Te espantas cuando le mostras eso. Nos reímos ya, nos reímos. Sacamos cálculos, por ejemplo, cuando llega la época, por ejemplo, del 25 de mayo, que es típico, no estoy viendo bananas calientes para las viejitas sin clientes. Eso se puede tomar como anécdota, pero por ejemplo, si queremos hacer pastelitos, queremos hacer tortas fritas, trabajamos con la receta, trabajamos con los costos, terminamos haciendo tal vez empanadas o tortas fritas o pastelitos, eso lo voy viendo también de acuerdo a los fondos disponibles que tenga yo, los fondos disponibles que pueden tener los alumnos, porque nosotros funcionamos con los útiles que provee la comuna, con algunos gastos de funcionamiento esporádicos que vienen desde el núcleo educativo 10.035, que es la sede que agrupa a los siete centros de alfabetización y donde a lo mejor recibe una suma de 25.035.000 pesos y lo tiene que repartir en todos nosotros. Las resmas, por ejemplo, las fotocopias las pago todas yo directamente de mi bolsillo, porque imagínate que está aproximadamente entre 5.000 y 10.000, dependiendo del comercio donde se compren, las hojas para hacer la fotocopia, y yo directamente imprimo en mi casa, y si nos tiene que repartir a todas, con los fondos disponibles no se llega. Entonces digo, bueno, ya está. Es de mi bolsillo, un maestro nunca va a ser ni más rico ni más pobre de lo que tiene, y uno ofrece todo. Voy reciclando cosas, por ejemplo, Broda me regaló un almanaque, entonces el almanaque lo reciclé, le tapé todo, lo escolaricé, y entonces el almanaque es el que estamos trabajando con eso. Toda aquella persona que está escuchando y que desea alcanzar lápiz, cuadernillos, que son los más caros, los cuadernillos oficio, rayados, lápices, gomas, reglas, aquel que tenga, o incluso si tiene algo empezado, que lo acerque, que siempre va a ser bienvenido en una escuela. Todo sirve, todo es bienvenido. Todo sirve, tal cual. Ivana, decís, somos uno de los pocos centros de alfabetización, y nombrabas algo así como siete. Sí. Escolaridad primaria de adultos en la provincia tiene dos formatos. El CEPA, Centro de Enseñanza Primaria para Adultos, que tienen San Jorge y El Trébol en este caso, y que no compartimos la misma directora, y los CAEBA, los Centros de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. Nuestra diferencia cuando arrancaron es que en sus orígenes en la década del 90, empezaron con una inquietud de algunos docentes y algunas empresas y algunas comunidades que ofrecían un galpón de una empresa, un centro de jubilados de una localidad. No sé, sé que en Santa Fe, Rosario, en Trigorífico, porque la idea era alfabetizar. Y alfabetizaban personas, a veces maestras jubiladas, a veces grupos de estudiantes, a veces centros de estudiantes. Alfabetizaban e iban adhonoren a esos lugares. Cuando el Ministerio de Educación toma nota de esto, a partir de una disposición o resolución, decide, por así decirlo, normalizarlos, legalizarlos para que tengan un título expedido por el Ministerio. Por suerte, en nuestras comunidades, las escuelas primarias ofrecieron sus lugares y desde la provincia se contactaron con las comunas como entes convenientes, se llaman, que eso por ahí muy pocos lo saben. Son entes convenientes que incluso la comuna ofrece las galletitas, el mate cocido y el azúcar para que tengan su refrigerio, que se le dice, su merienda, por así decirlo. Siete y media de la tarde, nos tomamos quince minutos para tener ese momento compartido. Bueno, mi núcleo educativo al que yo pertenezco con este centro de alfabetización tiene la sede en Sastre, pero somos varios. Suardi, San Vicente, Angélica, Sastre, María Juana, Carlos Talerín y María Susana. Son siete en total. Sí. Creo que dije Angélica y Angélica el año pasado estuvo cerrado porque se iba a refuncionalizar. Hoy por hoy, si te tengo que decir con certeza cuál fue el destino de Angélica, no te lo podría decir con exactitud. Perfecto. Porque no sé en qué quedó después del año pasado. Ivana, consultarte esto, por último. De acuerdo al nivel avanzado o no que tenga la persona, digamos, de lo que haya hecho en su escolaridad primaria, ¿es lo que dura, digamos, la capacitación? ¿Pueden ser uno, dos, tres años? Exacto. Tuve el caso de estudiantes por primera vez el año pasado. Tuve el caso de tres estudiantes que ellos habían cursado la escolaridad cuando era, en alguno de los casos, cuando era el formato de EGB III, si se acordarán que estaba séptimo, octavo y noveno. La primaria se terminaba en noveno año. Acá por ahí no se tenía tan en cuenta el octavo y el noveno dentro de la primaria porque tenemos secundario. Entonces, el octavo y el noveno se cursaba directamente en el secundario. Gracias a que me hiciste esta pregunta. Aprovecho para informar que todos aquellos que cursaron la EGB y tenían EGB III con séptimo, octavo y noveno y que quieren empezar en PA, se encuentran, porque a lo mejor abandonaron en octavo o en noveno, se encuentran con que no hayan por ningún lado el certificado de séptimo grado. Es que tienen que terminar la escolaridad primaria, volver a ser séptimo grado para poder tener su titulación. Si no, no lo van a poder obtener y no van a poder hacer EMPA. Este es el caso que tuve la consulta la semana pasada de un matrimonio que los dos están en la misma situación. Entonces les dije, aprovechen y qué suerte que son matrimonio. Entonces, el día que no puede venir uno tiene la tarea hecha del otro. Yo les puedo mandar las actividades porque tiene un trabajo en el que se desempeña viajando. ¿Y qué le faltaba? ¿Solamente séptimo grado? Bueno, la esposa había hecho hasta sexto grado. Bueno, ahí lo tiene. Y el esposo había hecho hasta octavo. Y dice, no lo encuentre. Y no, no lo va a encontrar nunca porque no lo tiene en ese certificado de culminación de séptimo. Sé que hay muchísimos casos de personas. Aprovechen, porque si no tengo mal entendido, en PA hace segundo y tercer año este año y el año que viene cuarto y quinto. Entonces es una oportunidad histórica que tienen de terminar todo este año para poder arrancar el año que viene o bien ir a los empas de San Jorge o el Trébol que todos los años pueden comenzar acá en Pellegrini de ciclo cerrado. O sea que hay que esperar los tres años hasta que arranque otra vez un primer año. Por eso, vayan ganando tiempo y aprovechen esta oportunidad que hay. Es cierto. Ivana, esta sí es la última pregunta agradeciéndote el tiempo. ¿Qué te llama la atención, digamos, de aquellos, eran 10 que vienen del año pasado, dos o tres más que seguramente se van a incorporar y que ya te han contactado? O sea que de mínimo vas a tener una matrícula de 12, 13 alumnos, ¿sí? A partir del día de hoy. ¿Qué es lo que te llama la atención de las personas que están concurriendo? Digamos, ¿por qué en su momento no cumplieron con la escolaridad primaria? La mayoría de los estudiantes que tengo tuvieron una infancia vinculada al trabajo, provienen de provincias limítrofes o bien de otras localidades. Pellegrini no es un pueblo que tenga matrícula propia. En Pellegrini nos conocemos todos y las maestras históricamente han salido a buscar a los alumnos. La gente adulta generalmente sostuvieron una infancia donde la familia los mandaba a trabajar. Y también tengo otro grupo de estudiantes que cursaron parte de su escolaridad en lo que era el grado radial. Entonces no tienen su certificado de séptimo grado. Tienen distintos niveles de conocimiento de acuerdo al nivel cognitivo que habían alcanzado en su infancia. Y hoy ya son personas adultas mayores de 40 años y les queda esa deuda pendiente en la vida. Entonces, bueno, y han podido trabajar y desempeñarse en distintas actividades y, bueno, lo retoman. La mayoría de mis alumnos provienen de Corrientes, de Chaco y de Santiago del Estero. ¿Corrientes, Chaco y Santiago? Sí. Y lo mejor de todo, el mayor capital, el mayor orgullo que me llevo yo año a año es la autoestima, cómo se incrementan en el estudiante. Se animan acá, tienen otro tipo de vínculos, conocen otro tipo, se van haciendo amigos, se van haciendo compañeros, se van haciendo conocidos. Si no, la mayoría tiene un vínculo muy reducido al núcleo familiar y algunos al mundo del trabajo. Y si no trabajan... Y no sale de ahí. Exactamente. Entonces, bueno, esto también los anima como para tener una impronta diferente ante la vida. Ellos mismos después van haciendo con cosas tan sencillas como calcular, como... Imagínate que cuando trabajamos los cálculos en cuotas, cuando se podía comprar hasta en 12 cuotas, ellos mismos van y dicen, no, pero yo aprendí a sacar el cálculo y ahora en el negocio tal, si me quiero comprar una plancha, uh, está carísima y el otro mucho más barato. Y se lo plantean al comerciante. Y esto es una impronta distinta para... como aprendizaje para la vida. Y se forman un gran grupo humano donde se fortalece la autoestima de manera increíble. Seguramente. Ivana, gracias por el tiempo. Lo que necesites en cuanto a difundir, con muchísimo gusto. Bien, muchísimas gracias y estoy también muy contenta porque este año, con 25 años de encuentro de infancia huertera más pro huerta, nos convocaron para que nosotros también estemos participando de la actividad. Nuestra actividad es prácticamente nocturna, despertina nocturna. En la época de invierno, 6 de la tarde ya prácticamente es de noche. Así que bueno, tendré que afinar mi ingenio para ver cómo logramos trabajar con algo vinculado a la huerta durante todo el año y también ser partícipes en el mes de septiembre de la propuesta a la que nos invitamos.